Atletas y entrenadores del área de lanzamiento del martillo, la bala y el disco de cienfuegos en los Juegos Escolares de 2022, con una nueva generación de atletas sin experiencias competitivas en esas líneas, se apropiaron de tres peseas, una de oro, igual cita de plata y de bronce. Además de dos promociones a centros de alto rendimiento. De vuelta a los entrenamientos con el reinicio del curso escolar, algunos tienen la mira puesta en la próxima cita de los colegiales y otros en su futuro en el centro de alto rendimiento. En los Juegos Escolares pasados obtuve medallas de plata en el disco y bronce en la bala. Estoy preparándome para en los Juegos Juveniles, mejorar el color de las medallas, alcanzar un color más lindo. En los Juegos Escolares pasados cogí medallas de oro en el martillo y ahora en esto que viene me estoy preparando para mantenerlo. En este año no pude coger nada, pero me estoy preparando para representar mi equipo, para lograr mi objetivo. Aún con las limitaciones de recursos para la protección en el área de lanzamiento y el deterioro de la pista de Rosendo Lunez, desde el juego los entrenadores del Deporte Rey en la Perla del Sur, con su entrega y fuerza de voluntad, consiguieron la mejor actuación del territorio en la historia de los Juegos Escolares con la promoción de varios atletas a centros de alto rendimiento, lo cual los motiva y estimula. Así lo consiguiera este entrenador de lanzamiento. Realmente me siento muy feliz porque realmente con las condiciones que tenemos hemos logrado que el niño haya sacado del bache todo su extra y bueno, al final fue seleccionado a Palabana. De la matrícula repiten los dos atletas que fueron al escolar, el oro repite, queremos repetirle esa medalla de oro o estar cerca de las tres preseas y la atleta que no fue efectiva, que el oro se imagina también de plata. En general, el atletismo sin fuego, con seis preseas de oro, dos de plata y tres de bronce, se posicionó en el cuarto lugar nacional en los Juegos Escolares. Resultado histórico para los de esta provincia en estas líneas. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Cienfogo, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.